¡Quiero hacer este plazo, muchachos! Por esto de amarte no hay tantos problemas A través del vaso yo le doy tu cara Deja de verte, aún me vas a tocar Tengo mucha triste morir, olvidarte El baile del viento, la gana y el corazón Fue la decepción de la vida que he tenido Con esto de amarte no hay tantos problemas Quiero hacer este plazo, muchachos de la vida que he tenido Con esto de amarte no hay tantos problemas Deja de verte, aún me voy a tocar Quiero hacer este plazo, muchachos de la vida que he tenido En su vida Con tanto tengo Solo me lastima Una vez me la he vivido Y yo viento Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Por ella la mente Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Una cancionada Que sigo queriendo Pero como un loco Me olvidó Por ella Si dejando Por una mujer Yo quiero Volver Mejor Quiero Vuela Yo quiero Quiero saber de su vida, borrándose yo solo de la esquina. Por favor de su mano sigo viento, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo.